Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Azerbaiyán 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado domingo se disputó el Gran Premio Azerbaiyán de la temporada 2017 de Fórmula 1 Y como sabemos, el ganador de la carrera fue un ganador bien inesperado Fue el australiano del equipo austriaco Red Bull, Daniel Richardo Quien como sabemos, tanto él como el equipo Red Bull no ganaban desde el año pasado en el Gran Premio de Malasia Y fue una muy buena victoria de Richardo Y bueno, fue una carrera muy loca Donde también completaron el podio el finlandés de Mercedes Falteri Bottas en segundo lugar Y en tercer lugar llegó el joven debutante canadiense de Williams, Lance Stroll Que es el primer podio que obtiene un canadiense Es el primer podio que obtiene un canadiense desde el Gran Premio de Alemania 2001 Que lo hizo precisamente el campeón de 1997, Jacques Villeneuve De la mano del entonces equipo British American Racing Y bueno, también hubo polémicas porque como sabemos Durante el segundo periodo del safety car Luis Hamilton frenó bruscamente Hasta que fue colisionado por la parte trasera Involuntariamente por su rival Por el título, el alemán de Ferrari Sebastián Fettel Y entonces Fettel se puso al lado izquierdo de Hamilton Y le tiró el auto encima Fettel a Hamilton Por esa maniobra Y por lo tanto, como sabemos Sebastián Fettel fue sancionado con un stop and go Y bueno, cuarto y quinto quedaron los rivales por el título Sebastián Fettel y Luis Hamilton respectivamente Y también primeros puntos para el español de McLaren Honda Fernando Alonso que terminó noveno Y también octavo lugar para Carlos Sainz Jr. que terminó en el octavo Y bueno, la próxima carrera será en el Red Bull Ring El día 2 de julio Y espero que lo que pasó con Fettel y Hamilton no se repita para esa carrera Para el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring Y bueno, espero que Ferrari pueda ganar O obtener la pole o salir en el podio Para el Gran Premio de Austria que es el próximo Y con esto me despido Nos vemos Adiós, camifuera, chao Gracias por ver el video Gracias a todos